La Tienda de Animales La Tienda de Animales De verdad, me parece este doradito Que es como... Es un poco, claro Los peces de pajarería lo que tienen es que están muy mezclados Entre cois de varias especies Entonces los patrones ya no son exactos Y cuesta mucho Encajarlos dentro de un patrón Parece una Yamabuki Yo hubiera dicho que es algo así como una mezcla Entre una Yamabuki y una Platinum Wagon Pero es la variedad mariposa Y aparte es la variedad Ging Ging La de escamas brillantes Es como si tuviera lentejuelas Tiene unos brillitos muy bonitos Entonces es un poco pastiche Pero eso no quita que sea una coi preciosa Porque claro, es preciosa Es curioso pero en mi estanque hay cois de muy buena calidad Cois importadas de Japón de muy buena calidad Y a la que a la gente siempre le llama la atención La que triunfa en mi estanque Es de pajarería Es esta dorada Que es una dorada oscura Es una kuyaku De aletas largas también Es una variedad mariposa Es a la que todo el mundo alucina Cuando ve mi estanque Sin embargo Hay cois de muchísima calidad Que pueden pasar un poco más desapercibidas Porque son más simples Es mucho más espectacular la de aletas largas Y en este caso Esta que tenemos aquí Que ya os digo Que es una Parece una mezcla entre una Yamabuki Y una Platinum Ogon Que aparte ha salido con las aletas largas Y con las escamitas brillantes Pues es una preciosidad Y cuando crezca será un espectáculo Una cosa que quería explicarles un poquito Es la diferencia entre la Porque claro, muchos preguntarán Oye, ¿y qué diferencia hay De una coi de pajarería A una coi importada de Japón Seleccionada por maestros y tal? En principio En el tema de los patrones Claro, si no vamos a competiciones y tal Nos da un poco igual, ¿no? Que la coi sea importada de Japón O que sea de pajarería Porque normalmente eso solo pueden Diferenciarlo Los expertos y los jueces Y toda esa historia Y eso nos da un poco igual Porque nosotros lo que queremos Es disfrutar de nuestros peces Podemos ir a una pajarería Comprar por 4 euros una coi pequeñita Esta que sale un poco más cara Y ya crecerá Ya crecerá Pero en el tema de la selección japonesa También está el factor a tener en cuenta Que las cois japonesas crecen Mucho mejor y mucho más rápido Que las cois de pajarería Las cois de pajarería Lo que crecen Lo crecen los 2-3 primeros años Crecen muy rápido Y luego ya se frenan Fijaos que la que yo tengo que digo Que gusta tanto Que es una De este color dorado Más intenso que esta Con las aletas largas también Esa coi tiene más de 10 años Y mide unos 35 centímetros Tengo cois aquí Japonesas como la Doitsu Ogon La blanca con las escamas grandes Que esa tiene 5 años Y mide 60 centímetros Esa es una selección a la japonesa Es muy importante para los japoneses Que es el tema de la genética En las cois Y luego El otro factor a tener en cuenta A favor De la cois de pajarería Es que la cois de pajarería Al estar mucho más cruzada Y al tener sangre más cruzada Son peces más duros Son peces más resistentes Aunque sean un poco Como digo Un poco chucho Un poco pastiche Son peces más duros Menos delicados Los japoneses Al estar muy cruzados entre sí Para conseguir los patrones perfectos Son peces más delicados Y Aunque no son peces enfermizos Porque las cois son muy duras Pero Tienen más facilidad Para con una enfermedad Que una cois de pajarería Así que si lo que buscas Son peces resultones Bonitos Con colores que os gusten Para un estanque Y No tenéis interés En tener Peces demasiado grandes Pues yo Compraría Cois de pajarería Que ya os digo Que son incluso menos enfermizas Y si queréis ya Peces de alta calidad Con los patrones bien definidos Y el crecimiento perfecto Que no salgan Ni con mucha cabeza Ni con mucha barriga Que salgan peces muy proporcionados Y muy Muy bien formados Evidentemente Peces japoneses De todas formas Hay Yo tengo ahí peces japoneses Que comprando los pequeños Me han costado incluso 11 euros O sea Que no es que Para comprar una coi japonesa Te tengas que gastar 500 Entonces Esa es un poco la diferencia Entre la coi de pajarería Y la coi Importante de Japón Y ahora otra cosa Que os quería comentar Sobre el tema De La tolerancia ¿No? O Los ibaritas Que llegamos Que podamos ser A la hora de comprar Un pez Si no nos importa mucho Su procedencia O lo que queremos Es tener un pez bonito Una cosa que no os he dicho Desde el principio Que os estoy diciendo Que he comprado Estas cois Esta carpa de aquí No es una coi Esta es una coi Y esto es una carasius Normal Esto es una carasius Con la albita un poco más larga Es un tipo cometa Y la coloración es sarasa La coloración sarasa Es blanca Con mancha Roja O naranja Igual que en las cois Son las kohaku Pues aquí son las sarasa Entonces fijaos Que este pez Me ha costado 3 euros 20 Me ha costado solo 3 euros 20 Y parece Completamente una coi Es idéntico a una coi La forma de diferenciar una coi De un pez que parece una coi Y no lo es Es por los barbillones Que solo tienen las cois Bueno, es de la naturaleza Las carpas comunes Las carpas royal Pero en peces comerciales De agua fría Esos figotillos Que se llaman barbillones Que son como papilas gustativas También tienen Funciones olfativas Solo lo tienen las cois Son exclusivos de las cois Tienen dos pares de barbillones Dos chicos arriba Y dos más grandes abajo Si veis la Variedad de aletas largas Las narinas Que son esos orificios Que tiene Que son como orificios nasales Pero no tienen función De olfato En el caso de la variedad De aletas largas También lo tienen más desarrollado Igual que el resto de las aletas Y los barbillones También se ponen más largos Y si os fijáis Esta carasius Que os digo Que es una coloración sarasa Muy parecida A la de la Kohaku Japonesa Si os fijáis No tiene barbillones Es la forma de saber Si es una coi O no lo es Veis Esta no tiene barbillones Así que es Una carasius Sarasa En el caso de las coi La variedad de aletas largas Se llama mariposa En inglés también En inglés es butterfly Y en el caso de los goldfish De las carasius La variedad de aletas largas Como esta Es la cometa O sea Es una carasius cometa Coloración sarasa Y una coi Mariposa Y la coloración Pastiche Es un poco No lo sé No lo sé muy bien No es un patrón puro Que se le pueda Dar una nomenclatura Correcta Así que bueno Con este pequeño vídeo De Una coi De pajarería Y una Cometa sarasa Os dejo Hasta el próximo vídeo Que hagamos de Peces Y de coi Y de estas cosillas Que a mí me gustan tanto Un abrazo Y hasta el próximo vídeo